Hola a todos, buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Ana María Conrado Pérez, soy astrofísica del Instituto Astrofísica de Andalucía y hoy voy a hablar sobre el caos en la sala que he preparado, que se llama Ordenando el Universo del Caos de la Artículo. Para empezar, ¿qué es el caos? Te puedo decir de muchas maneras, pero a mí me gusta la primera sección de la RAIL, que es Estado amorfo e indefinido y se supone anterior a la ordenación del coste. Ya desde el principio, desde la definición, está haciendo referencia al principio del Universo, a un estado anterior al coste. Y esa es la definición que se puede utilizar en esta sala. Para eso, bueno, primero voy a hablar sobre cómo antiguamente se interpretaba el caos y cómo se interpretó el principio del Universo y lo vemos por si eso aparece. La palabra caos viene del griego caos, que significa el espacio que se abre o indiculado. En la teoría de Sio, se define el caos como la primera cosa en el sentido del Universo. Y ya después se crearon otros dioses que también simbolizaban conceptos abstractos, como Gaia, que significa que se vive en la Tierra, Eros, que simboliza la boca, y Nix, que simboliza la noche. La metamorfosis de Ovidio se define al caos como una masa bastante cruda e ingesta, un bulto sin vida, informe, sin bordes, de semillas discordantes, justamente llamada caos. A mí esta definición me gusta mucho porque nos pone un poco en el sitio de imaginar el caos como esa cosa así, cósmica, basta, discordante, que se trata del terror cósmico. Y, bueno, luego posteriormente, en la filosofía órfica, en el edorfismo, se crea un nuevo concepto que es el de huevo órfico, juego cósmico o juego primordial, a partir del cual nace el Universo. Otras representaciones más modernas del caos griego es esta que aparece en el videojuego Hades, que es uno del caos primordial y uno de los personajes, uno de los dioses tónicos, y también aparece este huevo primordial como uno de los objetos que te puede dar. Como no me gusta ser demasiado geocentrista, voy a hablar también de las cosmogonías en otro sitio, como en China, que también el caos es la primera cosa a existir, y también existe dentro del taoísmo este concepto del huevo cósmico. En este caso, el huevo es una cosa que se va formando durante 18.000 años, ni más ni menos, y dentro del cual los conceptos opuestos del yin y yang van poco a poco fusionándose, hasta que consiguen ser una linda cosa, y entonces el huevo clasiona, y de él nace el dios Pangu. Cuando Pangu nace, se crea el mundo, y cuando Pangu muere, de sus órganos se crean los accidentes geográficos. Este huevo cósmico aparece en muchas otras culturas a lo largo de todo el mundo, como es la mitología Gogol en África, en Madrid, en la mitología finamesa, en la egipcia, en la teología heliopolitana, y el egoísmo, bueno, el egoísmo explica el principio del universo de formas muy diferentes, pero también la que nos interesa, es la que es tanto de la filosofía bélica, en la que el huevo cósmico es una cosa que se llama ligan y agarva, pero lo he pronunciado bien, que significa útero dorado, útero dorado, útero cósmico o algo en el chilo, que es también, básicamente, el huevo del cual nace un universo. En muchos de estos mitos, el huevo se parte en dos, la parte de abajo se convierte en la tierra, la parte de arriba se convierte en el cielo. Otro concepto muy común en muchos mitos, en muchas culturas, es el del océano cósmico o océano primordial, que es imaginar ese caos primordial, no tanto como una masa sin forma, sino como un fluido, que permea todo el precosmos, toda la existencia del mundo, y este caos y este océano puede decir que nace el huevo, o nace un dióses, o nace lo que sea que haga falta para explicar que exista el mundo para conquistar. En el hinduismo, del océano nace la trinidad hindú, que son los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. En la mitología mesopotámica, el océano primordial se personifica en forma de un dios, que en Sumeria es Namo, su equivalente en Babilonia es Tiamat. En Egipto también hay un dios que es significado que el océano, que es Núl, el cual también se le llama Mar de Iba, mi padre de dioses, creo. Y también se hacen referencias en el Génesis en la Biblia. También aparece en la mitología de Irán y de la Biblia. Pero bueno, en caso de yo, esto es todo súper interesante, a algunos me parece súper interesante, pero yo ni soy historiadora, ni estoy con el cerebrate ni nada parecido. Así que antes de pegar un maquinaje, si no lo he pegado ya, vamos a hablar de ciencia, que es de lo que yo realmente pienso. Y para ello, pues nos vamos a preguntar de dónde viene el mundo de esa perspectiva científica, y vamos a ver que hay algunos paralelismos y que los antiguos no le van a preguntar. Supongo que todos hemos habido hablar del Big Bang. El Big Bang es la teoría que explica el Cristo del Universo, la mejor que estaba en este momento, bajo la cual hay una primera expresión, a partir de la cual se crea la materia, se crea el espacio y se crea el tiempo. El Big Bang ocurrió hace 13,8 mil millones de años, muchos, y esa es la edad que tiene el Universo. George Demetre, o George Demetre, como no sé si está muy bien, fue el creador de quien se inventó el Big Bang, y se refería a él como el átomo de un ingenio o el hueco óptico. O sea, ya hay ciertos paralelismos, las cosas que se inventaban los antiguos, que aparecen cuando vemos la razón del Universo de una forma más antigua. También hay que decir que Demetre, además de ser un matemático y un átomo muy brillantísimo, también era cura. Por lo cual, igual ahí podemos ver que tenía cierta influencia a la verdad de su nombre. Después de Big Bang, pues surgió la materia. La materia en forma de un caos súper energético, una masa ahí muy, muy, muy caliente, una sopa primordial o un océano posible. O sea, aquí en ese principio, pues había como un encho de energía y materia todo súper, súper caliente, que en los primeros horizontes del Universo fue creándose poco a poco, se fue expandiendo, y se fue creando primero en partículas del modelo estándar, los litrones, los bosones, que se unieron para crear los protones y los electrones, que se unieron para crear los átomos, el hidrógeno y el helio, átomos así y etc. También se creó la materia oscura, que no significa que sea oscura porque es un caos negro, sino oscura porque no tenemos mucha idea de lo que es lo que es realmente. Y bueno, o sea, de forma dicha un poco más científica, vamos a decir que la materia alcanzó de estado más ligado, pero para entenderlo, quizás es más fácil imaginarse una sopa real para una olla de tochero, que está muy caliente, y conforme se van friando, vamos a ver que se van formando grumos. Por eso un poquito más o menos, sí, muy ampliamente, lo que ocurrió es la realidad de los virus. Pero claro, si aquí no estábamos hablando del huevo primordial, del Big Bang, del océano cósmico, de esas sopas de partículas, pero cómo llegamos de ese caos inicial a la estructura que conocemos hoy en día, a las galaxias, a los planetas, a los animales, a nosotros, ¿qué pasó ahí entre medias? Pues no nos hacen falta de grades, las galaxias notarioses, para explicar cómo se pasa de una cosa a otra, cómo se ordenó el mundo, sino que solamente nos hacen falta la medida de la física, en concreto la realidad. Y para ello, como no podemos irnos al inicio del universo y decir, vale, esto es así, lo podemos intentar imaginar con simulaciones. Con las cosas que sabemos, podemos ver simuladamente cómo se fue desde el principio del universo a cómo estamos hoy en día. Esto es una simulación que es de los alemanes del Instituto Max Planck, en la que empieza con esa masa, donde está todo distribuido así de forma homogénea, y por la fuerza de la gravedad, aquellas partes donde hay un poquito más de masa, atrae más masa y se va creando esta estructura. Y luego como poco a poco, pues el universo va evolucionando, hasta llegar a una estructura más ordenada. Y esta estructura se llama la estructura a gran escala del universo. Pero la mezcla porque es muy grande realmente. Y esta es la forma que tiene el universo si lo vemos desde muy lejos. Tiene así como una forma de esponja, donde ahí es así como burbuja, algo así. O como una forma de red, la que se le llama la red fugita. Si miramos podemos diferenciar algunas partes, las que son más brillantes son las que tienen más masa, que son los cúmulos, donde está la mayoría de la masa, la mayoría de la galaxia, del gas y de la materia del universo. Entre los cúmulos hay como unos militos, que son los filamentos, y entre medias hay espacios gigantescos, casi desérticos, que son los vacíos. Y bueno, para hacernos un poco la idea, porque va a ser hecho un poco más intuitivo, nuestros amigos del Max Planck hicieron otro vídeo de su simulación, en la que se va haciendo un zoom para intentar llegar a imaginar un poco lo grande que es esto. O sea, nos vamos acercando un poco más a uno de los cúmulos de la simulación, en cuanto van a aparecer como unos puntitos muy pequeños, se empiezan a aparecer un poquito por aquí, se ven uno, dos, tres, todos esos puntitos. Cada uno de esos puntitos es una galaxia. Una galaxia, una galaxia que son gigantescas, la moveremos después. Y esto, pues me gusta mucho este vídeo porque me hace dando cuenta de realmente lo gigantesco, lo inabarcablemente, muy personalmente. Y bueno, voy a dejar que se me da el tema por tanto. Ahí estamos llegando al corazón del cúmulo. Y luego, pues eso, no había dado lo grande que era, estamos pasando. Bueno, pues, no sé si este vídeo no ha servido para localizarnos un poco más, para hacernos una idea de cómo es esto, pero en caso de que no haya sido así, vamos a ir poco a poco a ver dónde estamos nosotros, realmente en el universo. Entonces, si hacemos un poquito de zoom, podemos ver que nosotros, dentro de la estructura de la escala, no estamos ni en un cúmulo ni en un vacío. Estamos en un sitio que está cerca del supercúmulo del río y cerca del vacío local, pero como un sitio de densidad media. Se lo grabo en el clínicamente. Si hacemos un poquito de zoom, nos encontramos ahí, por lo tanto, donde hay unas tantas galaxias que están cerca de la nuestra, como son Andrómeda o las galaxias de Andrómeda. También, además, ¿no? Eso suena a los famos. Espera un poquito más de zoom, estamos dentro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral, un poco normalita, y las galaxias han sido muy importantes en la evolución del universo, se han ido creando conforme el universo ha ido evolucionando, y gracias a ellas, se han podido formar otros procesos, y han nacido, pues, estrellas, sombras negros, y otras cosas. Un poco más de zoom, o sea, es el barrio solar local, que se me importa lo mismo. Como hay muchas estrellas que están juntas de cara a la nuestra, y la energía también tiene un papel fundamental en la evolución del universo, porque gracias a ellas tenemos elementos más pesados que no aparecerán al principio del universo. O sea, gracias a ellas, y a la fusión que ocurre en sus núcleos, tenemos oxígeno y carbono, por ejemplo, que son básicos para la vida y para todo. Hacemos un poco más de zoom, pues, al sistema solar, que gira alrededor de nuestra estrella, que es el Sol, que nos da la vida, la energía y todo, y junto al Sol se creó el sistema solar con los planetas y con los asteroides. Los planetas, pues, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y otras cosas, Júpiter, Saturno, Uranus, Saturno y Saturno. Y a todos los últimos tiempos hacemos un último zoom, pues, a nuestro querido tren de la Tierra, donde se creó la única vida que conocemos. Se creó la única vida que conocemos, se creó por nosotros, conseguimos evolucionar, se creó la humanidad y la tecnología y la sociedad donde estamos ahora mismo. y gracias a ellos, pues, yo me he podido retirar horas y horas en la realidad que conozco en Wikipedia, para entender toda esa cosmogonía que expliqué al principio, porque, vuelvo a decir que yo soy científica, así que, algo muy interesante, me encanta pensar las horas que hago con el Wikipedia. Y, bueno, ya por último, me gustaría intentar copiar algunas ideas que hemos ido diciendo a lo largo de la sala, y si no es una cosa, y para eso quiero que nos volvamos un poco atrás, para tener un poco de efecto, ¿sí? O sea, todo lo que conocemos del universo, científicamente, lo conocemos desde hace menos de 100 años. Si comparamos esto con la historia de la humanidad, no es solamente nada. Y, aun así, podemos hacer muchos hilos, muchas conexiones entre lo que sabemos hoy en día, científicamente, y lo que se imaginaron nuestros ancestros, las primeras veces que empezaron a preguntarse, preguntas tan importantes como, ¿de dónde ha salido?, ¿de dónde hemos salido nosotros?, ¿de dónde ha salido el mundo?, ¿de dónde ha salido todo lo que conocemos? El caos, como ese concepto griego del caos tan magnífico, tan caótico, tan grande, tan terorcoso, esa brecha, esa apertura, esa masa disforme, ha terminado hasta el día de hoy, y por eso me gusta, lo que se imagina es la ciencia, no como una disciplina impersonal, o 100% objetiva, sino como algo que han hecho los científicos, los científicos son personas, y las personas tienen esto. La evolución del pensamiento desde los objetivos, desde los entrepasados, nos importa un montón a la hora de nosotros entender el universo, y entender, y no sé, y percibir todo lo que percibimos en mucho día a día, y por eso, pues me gusta entender la ciencia, me gusta una perspectiva, creo que es mucho más interesante entender una perspectiva más humana, pero vuelvo a decir que yo soy astrónomo, que no tengo ni idea de la historia ni de historia de arte, pero aún así, me gusta mucho aprender un montón de cosas que no conocía, me gusta el tema ni sea, y espero que eso haya sido también vuestro caso hoy, y bueno, muchas gracias por ver. Gracias por ver. Muchas gracias. 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 Hay que buscar. ¿Cómo es el que más me ha buscado que estuviera relacionado con la idea de la con la idea del caos y de todo lo que tal. Este en concreto, es de una artista colombiana que me gusta mucho, y bueno, se llama como un árbol en el que no pone agujero, y digo sí, está más bueno, pero el tema es así, ¿dónde voy a poner? Hay muchos que he encontrado y que me ha gustado un montón buscar qué autores eran y cuándo lo hicieron, porque pones la imagen en internet y es como, vamos, que lo voy a hacer, pero bueno, al final me he encontrado algo que quería, que es muy buena la baja, ¿y de ello? A ver, espero, sí, sí, sí. Ah, en el botaje de los arreglados, me imagino, ¿había una escala? Sí. Estaba en el pie de ese. Sí, sí. ¿Y de ese? Sí. Esas son escalas de distancia, son unidades que se llaman megaparsecs, que son unidades que se utilizan ya en escalas muy grandes, o sea, ya cuando trabajas con galaxias, la distancia entre galaxias se mete en megaparsecs. Y un parsec se define como cuando la Tierra, o sea, la Tierra gira alrededor del Sol, cuando la Tierra está a un lado, se ve el cielo de una manera, a diferencia de cómo sale el cielo. Entonces, las cosas que estén más lejos, la diferencia en el cielo va a ser más pequeña, las cosas que están más cerca, cuando tú te mueves a un lado, cuando tú te mueves a otro, va a ir cambiando, ¿no? Entonces, un parsec es la distancia a la que está a un objeto que cambia un grado en el cielo, un segundo de ar, o algo así, no lo sé, pero es básicamente una medida de distancia, una medida de distancia. Sí, como todo partido por H que de ahora no sé. No, H es la distancia a la Tierra, es cosa psicológica. Lo grande lo que no se mueve. Es una cosa que se utiliza para la vida y pasa. A ver, una impresión mía, pero cuando hemos visto la distancia general del universo, la estructural, me ha recordado como una red neuronal, que alguien se ha planteado esto filosóficamente. Sí, realmente, no hay una conexión direta entre las dos cosas, pero es verdad que tú ves las neuronas y las conexiones que hacen entre ellas, se parecen un montón a la estructural, a la estructural. Como igual si te pones filosófico, puedes poner tal manera de conectar una cosa con la otra, pero yo no he leído nada de los dos. Igual no hay. De la persona. Pues sí. En la imagen que le ha estado volviendo en la estructura del universo, me lo ha puesto como un plano, pero el tridimensional. Sí, sí. Y el formato de tridimensional. Es como... O sea, los vacíos son como círculos, o menos como... Se le puede decir que son como palomitas, más o menos. Es como, imagínate un bol de palomitas, pues el espacio que hay entre las palomitas es la estructura. Como así en 3D. Como, no sé, como si fueran muchas colomitas a las palomitas. No sé. Un poco difícil de explicar, yo le daría la cuestión de imagen. Pero sí, sí, se queden entre las palomitas. ¿Qué determina en un lugar a que se cree un cúmulo o un vacío? ¿Es aleatoria la estructura o sigue algún tipo de patrón? Un poco aleatoria, porque tú tienes al principio que está todo uniforme, ¿no? Si da la casualidad de que en un sitio hay una pequeña experiencia de densidad, y de repente hay un poquito más de densidad, pues ya todo lo demás que está el cúmulo y cúmulo va a ir atraído a esa parte. Pero no es, o sea, casualidad. Que no haya tocado hasta donde estamos es posible. Bien, ahí, lo que diría, según el siguiente, ¿de por qué no todo el universo es respecto a la gente? Yo digo que se han... ahí, se han producido estas... ...unculaciones, los procesos de la realidad, en algún punto, que han hecho que no se ha robado una masa perfecta de los géneros. Bueno, no lo sé, supongo que hasta la final son partículas de una con otra, supongo que normalmente, no sé si hay materia que decir que son concretos, pero yo entiendo que... No, el universo no es perfecto, si los capítulos se mueven, y al final van a chocar los géneros, pero al final es imposible, porque en este momento todavía haya más y... no sé. Si nuestro orden, que tenemos ahora, que se ha entendido en un caos de la teoría del principio, ¿esto se quede así, con nuestro hermano generado? ¿Se vuelve al caos? ¿Es típico? ¿Sabéis cómo quede eso? Hay varias teorías de cómo va a celebrar el universo. Hay algunas que dicen que se va a expandir infinitamente, o sea, se expande infinitamente, pues... Los cúmulos salen más masivos, los vacíos salen más grandes, y pues al final después se quedan agitados. Hay otras teorías que dicen que en algún momento vamos a volver para atrás, creo que es el material de descans, que es como volver hacia atrás hacia un nuevo bufán. En tu caso después se lo veía a tocar el más. Esa es muy caos. Pero ya, no sé, como es muy difícil para decir que no se ve en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.